Y finalizamos con un himno hermoso, un himno adventista digo yo, el himno favorito de la profe Marta, el himno número 186, Hace años escuché, o La Redención como lo conocemos. Hace años escuché, que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora el viento sé, que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención, muy cerca la está. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus siglos volverá, si confía pronto nuestro rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, 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 la vista levanta, la redención, muy cerca la está. Amén.